Hola chicos, chicas. Bueno, vamos a revisar el problema número 1 del seminario de la clase 9 que tiene que ver con campo y fuerza magnética. Ya volvemos a insistir en la idea de que tienen que tratar de hacerlo por su cuenta y tratar de confirmar solamente estos videos. Eso, vamos a ver el problema. Ok, leyendo un poco el problema, dice lo siguiente. Observa la siguiente imagen y determina cuáles podrían ser los polos que tienen los objetos puestos en este plano de limaduras de hierro. Bueno, como solamente una aclaración, es relevante ver que estas imágenes, bueno, hay que tener un poco de bagaje en esta cuestión. Uno interpreta inmediatamente que esto es un campo generado por estos cuatro elementos que están aquí. Así que vamos a asumir que son limaduras de hierro a pesar de que el dibujo no lo muestra y no es tan claro. Pero ya esas figuras que se muestran ahí deberían ser limaduras de hierro que están alineadas. Aludiendo derechamente al problema, miren, observen lo siguiente. Uno, en general, cuando estudia ciencia, el primer paso como va a poder enfrentar alguna cosa de este tipo siempre tiene que ser la observación. En este caso, si se fijan, tenemos como un comportamiento extraño dentro de estas pequeñas como esferitas que hay aquí. No estoy seguro si lo notan, pero hay como una mitad en este sector y una mitad en este otro. No estamos diciendo que sea completamente marcado, pero efectivamente, fíjense que hay pequeñas diferencias entre una mitad de este círculo y el otro. Esta es la primera mitad, esta es la segunda mitad. Entonces, ustedes pueden observar que hay comportamientos que son bastante parecidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Uno tiene que empezar a analizar esa clase de cosas. Podríamos asumir y agarrar un poco las propiedades de un imán. Y sabemos que un imán tiene dos polos. Entonces, al tener dos polos, inmediatamente quedan determinados dos sectores, por así decirlo. Entonces, vale la pena echarle una miradita aquí. Si se fijan, podemos separar nuestras pequeñas esferas o pequeñas pelotitas en dos. Así. O algo por el estilo. Más de alguno va a decir que parece una pokebola aquí, pero... Ya. Ahí. Tenemos algo por el estilo. El problema no es tanto esto, porque claramente en este ejercicio vamos a tener la complicación de que probablemente vamos a tener dos soluciones. Porque si se fijan, y al observar vamos a cambiar un poco el puntero porque puede ser un poco claro. Si se fijan, en este sector de acá y en este sector de acá tenemos atracción. Que es lo que declaran las líneas de campo. Las líneas de campo están cerrándose o saliendo de uno y entrando en el otro. Entonces, deben tener polos opuestos. O bueno, quizá entran en este y salen de este otro. Entonces, vamos a tener dos posibles casos. O sea, podría ser simplemente este es el norte y este es el sur. Lo importante es que están cambiados. O este es el sur y este es el norte. Porque las limaduras de hierro no nos dicen hacia dónde va el campo. Ese es uno de los principales problemas de este ejercicio. O sea, vamos a tener probablemente dos combinaciones de soluciones o algo por el estilo. A no ser que alguien encuentre una tercera y yo no la haya visto. Pero, en principio, debemos asumir una. Pero, bueno, inmediatamente queda terminada la otra porque vamos a decir que es la contraria. Lo relevante de este ejercicio es que aquí deben haber polos opuestos. Porque aquí hay atracción. Y en este caso, también exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo y exactamente lo mismo. Entonces, podemos empezar a trazar algunas cosas y asumir algunas otras. Vamos a asumir que este es el polo norte. Si ese es el norte, entonces este queda determinado como sur. Si ya habíamos dicho que existe atracción en este punto y en este punto, entonces este debería ser sur y este debería ser norte. Porque, obviamente, hay atracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este es sur, entonces este necesariamente es norte. Estamos asumiendolo, obviamente. Estamos analizando solamente la fenomenología. No hay forma de saber cuál es norte y cuál es sur. Así que en el momento en que nosotros destinemos tiempo para poder definir cuáles son los norte y los sur de cada caso, entonces después argumentamos y decimos que el opuesto también es válido. Bueno, tenemos que este es el norte, entonces necesariamente este es el sur. Y si se fijan, si este es sur, se atrae con este norte. Y entonces ahí quedan completamente determinadas todas estas atracciones que están puestas aquí. Ya, acá sur, norte y este es un sur. Con eso ya podemos explicar varias cosas porque, de hecho, si dibujamos las líneas de campo, bueno, efectivamente tenemos campos yendo de ese lado hacia el otro. Ya, y no olvidar que son líneas cerradas. Unas, por un polo salen y por el otro lado entran. Pero acuérdense que no es lo mismo que con una carga eléctrica. En el caso de los imanes no existen los monópolos magnéticos. O sea, no van a encontrar nunca, comillas voy a decir comillas, porque hay estudios que están trabajando fuertemente en esto y hay novedades, por lo menos para el tiempo moderno. Nosotros no deberíamos encontrar un sur solo o un norte solo. Acuérdense que cuando se rompe un imán, el norte y el sur se transforman, o sea, no se fracturan, no queda un sur y un norte diferenciado, sino que quedan dos imanes. Dos imanes con dos nortes, o sea, uno con su norte y su sur y el otro con su norte y su sur. Bueno, obviamente veamos si es que tiene un poco de coherencia todo esto que estamos haciendo, porque vamos a ver aquí, que bueno, estas líneas se cierran acá en esta parte, y si se fijan acá, puede ser que a lo mejor el campo se esté invirtiendo. Pero lo importante es que es coherente con el comportamiento. Vuelvo a insistir, no tenemos cómo saber hacia dónde va, o sea, cuáles son los polos en cada caso. Pero acuérdense que estamos haciendo ciencia. Cuando uno hace ciencia, en realidad jamás afirma algo. Uno puede decir realmente qué son las cosas. Uno estima y uno también tiene sus dudas al respecto. En este caso podríamos tener alguna duda, sí, efectivamente, pero la única duda que vamos a tener es si este a lo mejor es el norte. Porque acuérdense que las limaduras de hierro no les van a decir el sentido del campo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa en el medio? Bueno, en el medio la cosa es un poquito más interesante, porque obviamente aquí tenemos un pequeño comportamiento así, un pequeño comportamiento así, y seguimos en la misma idea de que las líneas se cierran, ¿ya? Pero fíjense que no pasa prácticamente nada por el medio, porque los nortes se repelen y los sur se repelen. Así que obviamente aquí tendríamos como una repulsión importante, ¿ya? Aquí hay, bueno, aquí ya explicamos más o menos esas pequeñas líneas que podrían estar generando los polos opuestos. Vuelvo a insistir, esta es la resolución del problema ya, y otra posible solución, que la vamos a anotar así como por encimita para que se pueda anotar y cerrar el video, es que este sea sur y este sea norte, este sea sur y este sea norte, y así sucesivamente, haciendo la situación opuesta, y explicamos exactamente lo mismo, porque si se fijan, solamente tenemos desde el norte hasta el sur, norte-sur, norte-sur, y se genera exactamente el mismo patrón que teníamos en la imagen original, ¿ya? Así que con eso creo que estamos, pues. Dejamos todo esto, y lo vamos a dejar tal cual presentado, como corresponde, para el cierre del video. Si es que existe alguna duda, pueden escribir ahí también en el video que voy a subir, o sea, este video que vamos a dejar en YouTube. Ya, eso. No olvidar darle una miradita a los libros que, como el Tivens o el Física Universitaria, en este caso es volumen 2, ¿sabes? Yo aquí puse mal la... Acaba de darme cuenta que en realidad es el volumen 2, que habla de electricidad y magnetismo, así que denle una miradita, ahí hay harto ejercicio, y creo que puede ser hasta de repente más claro que el mismo video. ¿Ya? Eso. Supongo que ya estamos listos para poder seguir. Vamos a ver los problemas que vienen del seminario. Eso. Cuídense, que estén muy bien. Chau, chau. Cuídense, que estén muy bien. Gracias.